¡Suscríbete al canal! Corrido para una dama se lo tiene merecido La abandonaron muy joven a su suerte con dos hijos Fue la señora Leonila Ramírez por apellido Año del 91 la abandonó su marido Pueblo San Isidro Hidalgo donde Leonila vivió Pero en el 99 con sus dos hijos partió Se fueron para el gabacho, más remedio no quedó Quería salir adelante, gracias a Dios lo logró Dicen que a Princeton, New Jersey con un familiar llegó Pero hubo unos desacuerdos, otro refugio buscó Para ella no era sencillo que a sus hijos se llevó Trabajaba y los cuidaba, mujer que siempre luchó El tiempo siguió su marcha y un gran hombre conoció Se llama Alberto Torralba que con ella se casó Apoya mucho a sus hijos que Alberto reconoció A Feliciano Ramírez y a Valentín el Mayor En el año 2013 Valentín se les graduó En Carolina del Sur a Sargento lo nombró Sargento de la Marina hoy defiende la nación Su verdadero papá nunca lo felicitó Leonila Ramírez Vázquez aquí tienes tu corrido Porque fuiste padre y madre, te lo tienes merecido También Alberto Torralba te quiere a ti y a tus hijos Los felicitas seguido como padre y buen amigo Como puedes ver si la Leben Prue experiences Tu oces Tu oces Pero si te lleves Jejai Ve Que te lleve yo Eme